Reunión en el vestuario del Barça hoy. Darío, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Bueno, pues se han reunido hoy los... Exclusiva. Se han reunido hoy los jugadores del Barça junto a Xavi y su staff, instantes previos a salir al entrenamiento. Llegaba Xavi hoy y también todos sus staff muy enfadados por lo sucedido ayer en el Camp Nou. Tenían previsión de hablar quizás en otro tono a los jugadores, de mirarse a la cara, decirse las cosas de otra manera. Pues se ha encontrado una plantilla hundida después de lo de ayer. Hundida. Y claro, evidentemente ha cambiado un poco el discurso Xavi Hernández y lo primero que les ha dicho es que sería mucho más grave, sería mucho más grave dejarse llevar en la Liga Santander, en lo que queda de Liga, en los siete partidos que le queda al Barça, que la derrota ante el Intrax y la eliminación ante el Intrax en la UEFA Europa League. Sería mucho más grave dejarse llevar. Les ha pedido sobre todo que tengan compromiso. Porque quizás sí que notó ayer en el partido ante el Cádiz una falta de compromiso en varios jugadores, sobre todo en acciones defensivas, también en compromisos en el sistema de juego que está instaurando Xavi, en el que le dice que jueguen rápido el balón, que hay jugadores que todavía parece que no lo tienen bien asumido ese compromiso también en ataque, también en defensa, que tengan compromiso, que no se dejen llevar y sobre todo que piensen en defender el escudo del Barça en estos siete partidos que le quedan al equipo en la Liga Santander. Que no se dejen llevar, que sería mucho más grave dejarse llevar en la Liga Santander, en lo que queda de Liga, que en la eliminación del Intrax, que lo tienen que olvidar ya. Se ha centrado también en varios jugadores. Hay sobre todo tres nombres. ¿Tres nombres? Sí, con los que, aparte de hablar o dejar caer en el grupo, que ciertas actitudes ayer no le gustaron, sobre todo en materia defensiva, sí que ha tenido alguna parte con ellos. Señalo, señalo. Sí, sí, sí. Son Memphis Depay, Frenkie de Jong y Clamán Lenglet. De hecho, Lenglet parece que ayer pudo firmar su sentencia. Está Xavi ya, incluso, que ha pedido a Mateo Alemán que busque ya en el mercado un quinto central. Porque parece que lo de Clamán Lenglet en el Barça de esta temporada no va a pasar. Y sorprende, sobre todo, hablando de esto del compromiso, Xavi Hernández con la plantilla, que ha puesto un ejemplo muy claro. Que a muchos les ha sorprendido. Ha puesto el ejemplo de Dembélé. Se ha dejado una frase, además, que es Miradle, que encima no tiene contrato. Miradle, no tiene ni contrato, y mirad a Dembélé. Dejando encima de la mesa el compromiso que está demostrando Dembélé, pese a todo lo que se está hablando de él, pese a todo lo que se ha vivido con él, el compromiso que se está demostrando en estos últimos partidos. Está Xavi centrado justo en eso ahora. En que los jugadores no se dejen llevar y tengan compromiso con el escudo que tienen en la camiseta. ¡Gracias!